Hola, mi nombre es Sodaly, se los invito a suscribirse al canal Calentanito. Vivo, vivir feliz como vives, llevando una vida, que todo el mundo te enoje, que todo el mundo te olvides. Pero la buena suerte no es para mí, porque cuando del alma me enamoré de ti. Y tener que aguantarme sin respetar tu orgullo, porque aunque tú lo quieras, yo sigo siendo tuyo. Yo te baste mi cariño, te cansaron mis problemas. Fue contaba del destino traidor, decirme que me hago la voz. Me engañaron tus cariños, me traen tus falsedades. Tocuititas tus mentiras de amor, yo siempre creí verdades. Tocuitas tus mentiras de amor, yo siempre creí verdades. Tocuitas tus mentiras de amor, yo siempre creí verdades. Tocuitas tus mentiras de amor, yo siempre creí verdades. ¡Vamos! 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 Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos no arrastra el viento Si te vas que se amas siempre Ya no quiero que regreses Porque entiendo que te es mala mi amor Ahí ni la hierro a crecer ¡Vamos!